Hola que tal amigos yo soy Rubén Millán y bienvenido nuevamente a mi canal Que bueno que estas aqui con lo que le diste click a otro de mis videos Porque el dia de hoy te voy a hablar sobre mi primer pago en youtube Hace algunos dias recibí mi primer pago en youtube Asi que decidí aprovecharlo y hacer un video para explicarles como llegas a esto Como generas dinero en youtube, como monetizas tu canal Si es facil, si es dificil y en que consiste todo este proceso Lo primero que hay que hacer es crear un canal en youtube Y esto es algo muy sencillo, solamente se requiere una cuenta de correo electrónico Creas tu canal de youtube y comienzas a subir videos Es importante que tengas constancia y que estes subiendo videos Tal vez semana tras semana, cada dos semanas, cada tres semanas Pero que se vea que haya una constancia en tu canal Para que comiences a generar vistas Ahora, desde el inicio tu puedes solicitar formar parte del programa de socios de youtube O el partnership como se le conoce en Estados Unidos Para ello primeramente deberas aceptar algunos terminos del programa Y despues tendras que realizar una cuenta de google adsense Google adsense es el medio por el cual tu puedes monitorear tus ganancias en la moneda nacional Y estar viendo cuanto te van a pagar o cuanto tienes acumulado de momento Para continuar con el proceso de la monetización Tienes que cumplir con algunos requisitos Y uno de ellos y yo creo que el mas importante Es tener 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización en tus videos Es decir, el total de los videos que tengas en tu canal Tienen que sumar 4000 horas de visualización No quiere decir que cada uno de los videos tiene que tener 4000 horas Porque si de por si ya es un poquito dificil Ahora imagínense asi Muchas personas llegan primeramente a los 1000 suscriptores Y despues a los 4000 horas de visualización Todo depende del canal En mi caso tuve un video el cual rebasó las 100000 vistas Entonces ese fue el que me ayudó digamos a cumplir con esas 4000 horas de visualización Pero realmente es un proceso un poquito dificil Cuando vas iniciando en esto De igual forma conseguir tus primeros 1000 suscriptores También es un reto y bueno yo creo que eso ya depende del contenido de cada quien A mi en lo personal si se me complicó un poquito Pero al final de cuentas lo hemos conseguido Porque recuerden que nada es imposible Con constancia de que se puede, se puede Una vez que hayas alcanzado los 1000 suscriptores Y las 4000 horas de visualización Automáticamente tu canal entrará en un proceso de revisión Y esto dependerá del tipo de contenido que tiene tu canal Y de si cumples o no con las políticas o el reglamento de Youtube Este proceso puede durar días, semanas e incluso meses En mi caso duró dos meses en llegarme el correo En el cual ya se me notificaba que mi canal era apto para monetizar Y prácticamente se me daba la bienvenida al programa de socios de Youtube A partir de aquí es cuando ya puedes empezar a activar Esos anuncios publicitarios en los videos de tu canal Esa publicidad se activa de manera manual dentro de las configuraciones de tus videos Y consiste en anuncios publicitarios que aparecen al inicio del video Al final del video, algunos a mitad del video Tu decides en donde los colocas Y si estos pueden o no pueden saltarse Me imagino que se han dado cuenta que hay videos en los que no puedes saltarte la publicidad Y hay otros en los que si Bueno eso es porque la persona que subió el video O el canal que subió el video Ha decidido que la publicidad sea de esa manera Y está bien, algunos creadores de contenido lo hacen ¿Por qué? Porque realmente Youtube te paga por esa publicidad Si la gente mira la publicidad tendrás más ganancias Si la gente la salta tendrás menos ganancias Bueno aquí viene algo muy importante Como al inicio les mencioné Tu tienes que crear una cuenta de Google AdSense Que es donde vas a estar monitoreando las ganancias Que tienes por tus videos en tu moneda nacional Ok, una vez que ya formas parte del programa de socios de Youtube Y tu canal de Sato para Monetizar Google te envía un sobre como este Que si se dan cuenta es de Google AdSense Este sobre contiene un código El código lo debes de ingresar en tu cuenta de Google AdSense Para poder ingresar los datos bancarios Y que de esa manera puedas recibir las ganancias O puedas cobrar lo que has ganado con tus videos en Youtube Este sobre como lo pueden ver aquí Pues tiene de frente lo que dice Google AdSense Del lado trasero tiene algunos datos personales Que es tu dirección y tu nombre Y por dentro viene un bonito estampado de Google Y del otro lado viene el código que tu vas a ingresar En tu cuenta de Google AdSense Y los pasos que debes de seguir para realizarlo Ok, bueno pues hasta aquí Ya eres apto para formar parte del programa de socios de Youtube Ya recibiste tu código Ya lo ingresaste Pues prácticamente ya puedes cobrar Pero aquí hay algo muy importante Youtube pone algo que se llama umbral de pago Ese umbral de pago es una cantidad mínima De ganancias que tu debes de tener Para poder retirar ese dinero O para que Youtube te lo pueda pagar En el caso de México El umbral de pago es de 1200 pesos En Estados Unidos es de 100 dólares Y en Europa es de 70 euros Es decir para yo poder retirar mi dinero Tengo que tener mínimo 1200 pesos de ganancia Si yo no completo esos 1200 pesos de ganancia No los puedes retirar Ese dinero se acumula para el siguiente mes de pago Y si en este mes tu ya completaste el umbral de pago Entonces ya puedes retirar ese dinero Por ejemplo si yo tengo 600 pesos de ganancia En un mes No lo puedo retirar Pero si para el siguiente mes Yo ya completé los 1200 pesos Entonces podré retirar ese dinero en el segundo mes ¿Ok? Es importante recordar que Youtube paga por vistas No por suscriptores No por likes No por comentarios Sino por vistas Y con esto me refiero también A los clics que se dan La publicidad que tienen tus videos Para lo que ayudan los suscriptores Los likes y los comentarios Realmente es para posicionar mejor tu video A esto me refiero Que cuando una persona Haga una búsqueda relacionada Con el tipo de contenido Que tu realizas Seas el primero en aparecer en la búsqueda O por lo menos De los primeros en aparecer En la ventana principal de Youtube Y bueno ¿Cuánto recibí yo en mi primer pago? Mi primer pago fue de 1325 pesos Y me tomó un poquito más de 6 meses conseguirlo Entonces si es un proceso que puede tardar Va a depender de la constancia que tengas Del tipo de contenido O de las vistas que generan tus videos No es imposible Es algo que toma tiempo A mi me tomó más de 6 meses A ti te puede tomar menos Como recomendación Creo que es importante Que si vas a iniciar con esto Los videos Hagas contenido que sea buscable Y con esto Me refiero a contenido Que resuelva dudas De las personas Que realicen búsquedas en Youtube No el contenido Que esté de moda O el contenido como tags Retos O el contenido que están haciendo Los youtubers que ya son muy grandes O que tienen mucho tiempo en Youtube Porque ese tipo de contenidos Lo mirará la gente Con esos youtubers que ya son grandes Entonces Si tu quieres generar vistas Y eso Empieza por hacer algo nuevo Has contenido que resuelva Las dudas de la gente Que entra a Youtube Y con eso Podrás ir generando vistas Además Este tipo de videos Creo que pueden ayudarte A completar esas 4000 Horas de visualización Que tu necesitas Para monetizar tu canal Igual pues eso ya es tu decisión Que tipo de contenido quieres realizar Simplemente échales muchas ganas Sé constante Y de que se puede Se puede Y bueno amigos Pues es todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido la información Que te haya sacado de tus dudas Si tienes alguna duda más La puedes dejar aquí abajo En los comentarios Si te gustó el video Dale like Es muy importante Recuerda También suscríbete al canal Para que esta familia Crezca un poquito más Muchas gracias por quedarte Hasta el final Nos vemos en el próximo video Y adiós Chau Chau